... Bueno, Alcácer es un pueblo especial, es un pueblo tremendamente negro, es un pueblo oscuro. A mí siempre me ha recordado un pueblo de esos de las películas de vaqueros, de esos que entra alguien nuevo en el pueblo y todo el mundo mira detrás del visillo y cierran las puertas y como se te ocurra nombrar la palabra niñas de Alcácer, te miran con eso y no contestan. Entras en el bar y se apartan y cosas de eso. Es un pueblo tremendamente particular y extraño, pero eso ya lo tiene el pueblo de por sí. Pero el gran problema al que yo me enfrento cuando yo le digo a Fernando que voy a investigar la historia, yo se lo digo desde el principio porque es lo normal. Digo, mira, lo primero que voy a investigar es las familias. Y eso es el tremendo problema. Porque evidentemente en un caso de todo esto se cierran en banda y hay que presuponer siempre que las niñas eran unas santas y que todos los familiares de las víctimas pues también son todos muy buenos. Y no es que sea este caso, pero como yo ya llevo muchos sucesos cubiertos, no siempre las víctimas son los santos y no siempre los familiares de las víctimas son los santos. Entonces te tienes que enfrentar ante esa situación en la que todos son tremendamente reacios a que metas las narices en cualquier tipo porque enseguida le sacas un familiar que ha estado en tratamiento psiquiátrico de no sé qué o otro que podemos sospechar porque no sé cuántos o este iba a haberla mucho al colegio o el otro no sé qué. Y claro, plantear eso en una familia donde ha habido una víctima y donde las heridas están tan recientes pues parece casi hasta obsceno, ¿no? Pero mi gran trabajo desde el principio era ese, es saber de verdad quiénes eran Miriam, Toñi y Desiree. Porque no el hecho de decir, no, es que son tres niñas, son tres niñas. Dices, no, yo quiero saber qué tres niñas son y cómo reaccionarían, cómo se comportarían ante determinada historia, qué carácter tenían, qué historias. Todo eso ha sido lo más complicado de toda la investigación porque todas las familias y todos los vecinos del pueblo se han cerrado siempre en banda a facilitar la menor labor de algo que no fuera siempre alguien ajeno a ellos. Es decir, en Alcácer siempre intentaron que el que lo hubiera hecho no era de allí. Entonces tenía que ser alguien de fuera ajeno a su situación y han sido completamente cerrados en conocer todo ese tema. Entonces, claro que hace el conocer las familias, el mantener una relación con todos ellos, evidentemente se llega a cierta parte de... ¿Tú no crees que a lo mejor... Yo que soy un padre desesperado, con un dinero que han recaudado, sabiendo los nombres y apellidos de una persona no han podido pasar cosas? Yo te pregunto directamente, ¿has sido amenazado con el tema de Alcácer? Bueno, yo vivo amenazado con el caso de Alcácer. Claro que he sido amenazado. De todas las formas, por anónimos escritos, por anónimos telefónicos, por amenazas personales cara a cara, por agresiones, por situaciones que no se deben de hablar. He tenido que estar con protección policial. Por supuesto que he estado amenazado por el caso de Alcácer y continúo estando amenazado por el caso de Alcácer. Pero continúa... ¿Hoy en día sigues amenazado? Claro, yo, afortunadamente a mí no me han cruzado todavía un camión en la carretera porque tengo que sobrevivir y yo, mi única forma de sobrevivir es manteniendo a salvo lo que sé y las cuatro medio pruebas reales que yo tengo que pudieran en un momento determinado salvarme la cabeza. El problema siempre es el mismo, es decir, no se puede abrir la boca. ¿Tienes...? Es ridículo pensar. Tú, de verdad, plantéate como hipótesis que yo tuviera razón y que hay un grupo de presión y de tanto dinero que son capaces de hacerle chantaje hasta el Estado. Dices, ¿tú cuánto crees que iba a durar yo? ¿Y no sería sospechoso que desapareciera precisamente la persona que está liderando ese movimiento alternativo o que acusa directamente a los que...? Bueno, pues posiblemente o no. Antes hablábamos de Antonio Herrero. Antonio Herrero, tres días antes de morir, le habían dicho ya cómo se iba a morir y después va y se muere. ¿Le ha importado a alguien en la profesión periodística que mataran a Antonio Herrero? No, pero es que como el nombre de Antonio Herrero yo te puedo dar mucho, ¿sabes? Ese es el problema. Es decir, ¿por qué no trabaja Pepe Navarro más? ¿Tú te crees que las televisiones españolas no tiene hueco? Pues porque llega un momento en que es que estamos acostumbrados a ver películas. Y entonces en las películas cuando un inocente cae en medio de una conspiración, pues la resuelve, se salva y se casa con la chica buena. En la vida real cuando un inocente cae en medio de una conspiración, muere instantáneamente. Pero instantáneamente. Y si no, pues se utilizan otra serie de medios. ¿Y el tema del encapuchado en su casa? Bueno, esa fue una de las líneas de investigación que se siguió. Porque efectivamente yo me entero mucho tiempo después que me enfadé con Fernando porque no había comentado nunca la situación. Y me lo comentó su mujer un día y dice, si es que había ocurrido una cosa. Porque bajó Miriam a tirar la basura al portal y había un encapuchado e intentó agarrarla y Miriam empezó a dar gritos. Y como bajaba un vecino por las escaleras, pues el encapuchado salió corriendo. Y estas cosas, si estamos investigando una historia de este tipo, pues lo normal es que ya hemos podido saberlo antes. Que pueda tener o no relación con la situación. Yo siempre he tenido claro que evidentemente sí tiene relación con la situación. Y que el objetivo primordial era la hija de Fernando. Se preguntan que si las niñas no iban a la discoteca a color, ¿cómo es posible que Matilde y Borra, la madre de Miriam, recibiera una llamada de su hija diciéndole que su padre las puede llevar hasta allí? ¿Y por qué esta llamada no aparece, según los oyentes, en el juicio ni en el sumario? ¿Qué pasa con esa llamada de Miriam a su madre? Pues mira, yendo por detrás, contestándote. No aparece en el sumario porque, como te he dicho, ninguna, ninguna de las actuaciones realizadas por la Guardia Civil en los 75 días que duró la búsqueda aparecen en el sumario. Posteriormente, a través de una serie de recursos que nosotros planteamos. Y después de estar cerrado el sumario, la Guardia Civil se vio obligada a remitir un documento de cerca de 400 folios donde únicamente y de forma absolutamente escueta pues se anotaban las diligencias que se iban realizando, pero que evidentemente carecía de cualquier valor. Entre ellas, evidentemente, esa llamada no aparece nunca en el sumario. Yo sé de la existencia de esa llamada porque a mí me la ha confirmado doña Matilde Iborra, que en paz descanse en innumerables ocasiones, me la ha confirmado Fernando, que le dijo es mujer, que llamó. Y efectivamente, por supuesto, le llamó. Lo que he mostrado durante el juicio es que ninguna de las personas, ninguna de las personas que dijeron que las vieron en ese supuesto trayecto desde Alcácer hasta Picassent, las vieron de verdad. Entonces, eso es algo desde las dos personas que las recogen haciendo stop, pasando por el chico de la moto que luego dice que las vuelve a ver hasta María Dolores Badal, ninguna ve a las niñas. Realmente, la única que es de verdad obra de buena fe es María Dolores Badal, que entiende que lo que ve es así, pero como luego además demostró una de las acusaciones populares, a la hora en la que ella vio que las niñas entraban en ese supuesto coche blanco de cuatro puertas, no se pudo haber, no se pudo reproducir. Y Esther, que sigue siendo otro de esos personajes extraños, entre comillas. Esto supone que luego su familia la cerró a Calitanto, desapareció de España, fue de esas personas que no hubo manera humana de poder localizar nunca en el mundo y que evidentemente es la única que da la pista. Salieron de aquí y decían que se iban a la discoteca, cuando luego se comprueba que la obra que dice la madre de Esther varía en dos horas prácticamente de diferencia con la que dice su hija. Es decir, en el momento en que confrontas todo esto, empiezas a ver que no cuadra. Claro, si te lo cuentan como lo iban contando y haciéndolo en las investigaciones, dices pues, este la llevó allí, este la llevó allá, este la llevó, se mantienen un coche, la secuestraron, Miguel Ricard pide un coche blanco, pues serían ellos. Y esa es la forma como han ido acumulando situaciones cuando dices, las niñas no iban a color. Como no iban a color, no fueron a Picassent. Si no fueron a Picassent, ¿a dónde fueron? Esa es la investigación. Y en Alcácer, que sigue siendo un pueblo, entre comillas, maldito, porque Alcácer es un pueblo extrañamente muy negro. A mí me recuerda como esos pueblos de la zona más profunda de Estados Unidos, donde paseas por la calle y todo el mundo abre los visillos y mira, nadie se te acerca, entras a un bar y todo el mundo se aparta, como se te ocurriera preguntar algo de lo de Alcácer, solamente con las miradas que te echaba la gente era como... Nadie ha hablado nunca. Nadie ha hablado y nadie habla. Nadie habla. Y todo el mundo sabe muchas cosas. Pero está todo completamente cerrado en Alcácer. Alcácer es un auténtico muro de silencio. Hablando de que todas las personas, todas las personas que no las vieron, no las vieron, significa que por allí no pasaron. Una razón absolutamente lógica. Si nos adelantamos un poco y hablamos de los otros dos testigos que hay, que vieron a las niñas esa misma tarde, que son su amiga Esther, a la cual van a visitar y que estaba enferma y que era una de las que iba a ir con ellas al sitio donde se dirigieran. Y la madre de Esther, que es la que está en la casa, en primer lugar, cuando se les pregunta sobre la hora en la que las niñas abandonan la casa, entre lo que dice la hija y lo que dice la madre, no recuerdo exactamente los datos, pero creo que hay como cerca de dos horas de diferencia. Algo que te llama poderosamente la atención. Y si el testimonio más fiable es el de Esther en ese sentido de la hora, ella habla de las 8 y 20 de la tarde, porque lo vio en el reloj del vídeo y miró la hora en ese momento. En relación de droga de ningún tipo. Bueno, ¿qué crees que pasó entonces, Juan Ignacio? Salen las niñas de casa y según tus teorías, según todas las pesquisas, sabemos que es muy complicado hacerse con esos datos, pero llegas a saber aproximadamente tener un perfil de cómo eran esas niñas y de si iban o no, por ejemplo, ese día a la discoteca color. ¿Qué es lo que pasa? Ellas no van a color. Ellas van al matadero. Y van al matadero, entre comillas, porque evidentemente una de ellas la lleva al matadero, sin saberlo, efectivamente. Pero ellas van a una historia completamente distinta, que no tiene nada con ir a una discoteca. Ellas van a una cita. Y a partir de ese momento, desaparecen. Es un mundo doblado. Para cerrar, si me lo permites, un último detalle sobre el tema de la grabación. ¿Y el lugar que aparece en esa grabación era una especie de caseta de estar talada? ¿O no tenía nada que ver? No, no, en absoluto. En absoluto. ¿Es una estancia normal, para que nos entendamos? No, tampoco es normal. No es una estancia normal. Es una estancia tremendamente aséptica. Demasiado aséptica. Está prácticamente vacía, salvo la camilla de Sirey y las personas que participan. Algún oyente se pregunta, a corazón de la cita que estábamos comentando antes, si fue el lugar donde fueron, si fue el mismo en el que fueron asesinadas o hubo un traslado posterior a cierto sitio. El periplo de las niñas es largo y complejo y dura mucho más tiempo del que supuestamente nos hacen creer. Aquí hay un hecho incontestable. Y es que las niñas estuvieron vivas durante muchos días. Muchos días. No uno, dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino muchos días. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por una razón sencilla. Es decir, aquí de lo poco que hay, aunque evidentemente está tremendamente manipulado, son tres cadáveres. Y son tres cadáveres, lógicamente, con unos signos y con unos síntomas que, evidentemente, si uno trabaja con ciencia sobre ello, pues puede llegar a determinadas conclusiones. Primera que yo le puedo decir. Una de las primeras cosas que desaparece del cuerpo humano por procesos de la putrefacción es la sangre. Sin embargo, curiosamente, en el cadáver de la niña número 3, del corazón, con lo cual quiere decir que tenía un corazón perfectamente reconocible, visible y está fotografiado, se les traen 25 centilitros de sangre para mandarlo a analizar al Instituto Nacional de Toxicología para que haga pruebas sobre sustancias de abuso y alcohol. 25 centilitros es prácticamente un botellín de cerveza. Un botellín de cerveza tiene 33, no, tiene, sí, es un quinto, pues tendrá menos, es algo más de un botellín de cerveza de sangre de un corazón. Eso, y lo he constatado con catedráticos de medicina legal y con innumerables médicos forenses, es físicamente imposible que exista sangre en un corazón 75 días después de estar un cadáver enterrado. es físicamente imposible. ¿Qué ha sucedido? Bueno, entonces, Juan Ignacio, la pregunta del millón, ¿dónde está Antonio Anglés? Enterrado y bien enterrado, pero desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuánto? Hombre, desde luego, desde antes de que secuestraran a las niñas, seguro. O sea, tú sostienes que Antonio Anglés ya estaba muerto antes de, pues el famoso triple crimen de Alcácer. ¿Y muerto cómo? ¿De qué forma? No sé si sostienes alguna teoría al respecto. Bueno, yo teoría no, yo tengo un hecho muy concreto, pero eso cada uno puede pensar lo que quiera. Lo que no tiene general de duda es que el día 27 de enero cuando encuentran los cadáveres de las niñas Anglés estaba muerto y el día 13 de noviembre del 92 cuando desaparecen las niñas Antonio Anglés estaba muerto y bien enterrado. ¿Y cuál es esa para ti más que teoría certeza con respecto a la muerte de Anglés? Bueno, Antonio Anglés muere en un ajuste de cuentas y es enterrado en la fosa de la Romana y el cadáver que descubren los colmeneros no son los cadáveres de Miriam, Antonio y de Sire es el cadáver de Antonio Anglés que es el que está enterrado en esa fosa. ¿Una ajuste de cuentas con algún conocido o con... ¿Tienes certeza o crees saber quiénes fueron en este caso los asesinos de Anglés? Evidentemente sus dos colaboradores íntimos y amigos su hermano Mauricio Anglés y su amigo Miguel Ricardo. Su hermano Mauricio Anglés mata...